Carne asada en bolillo, el que sigue, con cilantro, sí o no, vamos, vamos, el picante es extra, y pague a la señorita, el que sigue, el pollo está fresco, lo maté yo, el que sigue, mientras estamos jóvenes, me dijo que lo quería con salsa, fuera, fuera, fuera de la línea, perdone, ¿qué deseas? La torta está deliciosa, gratitud, pásala, un mensaje de la fundación para una vida mejor. ¡Gracias!